Eso sí, ¿verdad? Eso sí. Oigan, ¿ustedes ayer vieron esta estatua que se develó en Las Vegas de Bad Bunny? ¿No era Bad Bunny? De verdad que les digo algo, yo pensé, resulta que empieza a salir por todos lados que van a develar la figura de cera de Bad Bunny para el museo, el de Madame Tussauds, que está alrededor del mundo. ¿Cómo se pronuncia, Amanda? Tussauds. Tussauds. Entonces, ponen este video, por favor, obsérvenlo. Yo juré, dije, ay, en algún momento se va a voltear y va a cerrar el ojo y nos va a decir que nos estaban choreando. De cómo es, vean nada más, la textura de la boca, o sea, véanle todo, la barba, es idéntico. Oye, pero la barba hasta tiene un pelo salidito, ¿no? Sí, como él. Ajá, como él. O sea, la manera en que los, en cómo los hacen, eso. Ya, ya, porque antes estaba... Oye, que nos vendan una de esos, o sea, que sea. Y que le hagan, este... Rascahuele. Animación, que ya sea con... Miren, usted se manda a hacer su muñeco de cera. Ajá, claro. Con movimientos robóticos. Entonces, ya. Bueno, ya, es robótico. Imagínese que hagan algo así de la maestra. Oye, sí, ya está también. Ay, se llama. Qué nervioso. Oye, o sea, me quedé así. Ajá. Guau, qué emoción. A ver, quédate como muñeco de cera. Ay, mira. A ver, así queda, ahí, no se mueva, ¿eh? Así queda toda la sección. Toda la sección. Esto es como de cera de campeche. Esto es como de cera de campeche. A ver, maestra. A ver, maestra. Sí, está muy real. A ver la barba. ¡Ay, pica! Oye, sí está tieso de todos lados. A ver, vamos a ver qué tan real es. ¡Oh! 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 Este muñeco parece llama hasta escupe, miren. Deja de limpio, deja de limpio. No, pero con la escoba, no, hombre. Bueno, el asunto. El asunto. Esta cera de campeche que es muy buena. Oiga, es muy real. Es muy real el balcón. El asunto no, que les decías que, bueno, se develó. Y obviamente después seguramente van a ponerla en todos lados. Pero pues ya con esa tecnología, oye, ya hay unos que parece que están derretidos o así. Sí. Oye, pero el look que usó fue de algún evento en especial, ¿verdad? Justamente de los American Music Awards del 2021. Y este, creo que hoy son los otros, ¿no? Los del 23. Sí. Si no me equivoco. Oye, pero qué bien les quedó ese muñeco de ser. ¡A verán qué creen! ¡Qué creen! Pues resulta, César, que ayer...